¡Suscríbete al canal! En vez de lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. En vez de lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí está el resultado. Gana el número 2, 2, 1, 2. Y el signo es Pisces. Vamos a verificar juntos el resultado. Aquí está el ganador. Número 2, 2, 1, 2. El signo Pisces, 22, 12. Signo Pisces, 22, 12. Signo Pisces, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos los felicitamos. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.